También queremos informarle a la comunidad en general que nos encontramos en desarrollo de operaciones militares en la jurisdicción. Las últimas 72 horas se logró la ubicación de dos laboratorios de pasta base de coca en esta jurisdicción. El municipio de Chigorodó, vereda Remigio, un laboratorio importante de la suestructura Carlos Vázquez. Al igual que en el municipio de Turbo, la vereda La Llana, se logró ubicar y destruir un laboratorio para la elaboración de pasta base de coca. Donde producían más de 70 kilogramos de pasta base, de esto dejan de perseguir esta suestructura, más de 250 millones de pesos. También se logró la ubicación y captura del sujeto alias Alaber. Este sujeto tenía un contrario delictivo de más de cuatro años e influyó en el constreñimiento armado del año pasado aquí en esta jurisdicción. Fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes. También alias El Indio. Este sujeto era el sicario y coordinador del municipio de Chigorodó, perteneciente a la suestructura Carlos Vázquez. Importantes capturas que se han realizado durante esta semana. Otras tres, también de la suestructura Carlos Vázquez, del componente criminal focalizado en esta jurisdicción. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, junto con el gobierno local, vamos a mantener las operaciones en esta jurisdicción. Para mantener así la seguridad, para prever y anticiparnos alguna acción terrorista. Queremos enviar un mensaje claro a la comunidad. Que estamos unidos con la Fuerza Militar, la Policía Nacional, el gobierno local, la Fiscalía General de la Nación. Y enviamos este mensaje para que los bandidos del Clan del Golfo sepan que nosotros vamos a estar en la jurisdicción. Son las instituciones legales y bien constituidas. Estamos para representar la democracia, la constitución y las leyes. Son las instituciones legales y bien constituidas. Son las instituciones legales y bien constituidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.